Gente, tenemos que hablar. El día de ayer, 6 de noviembre de 2022, ocurrió YCS Pasadera y realmente fue un momento donde se hizo historia. Su servidor, no sé yo, tuve, no sé, un lapso de demencia como tuve en Minneapolis y en Utrecht y decidí streamear en vivo las 22 o más de 22 horas de todo el evento. Pero no vengo a hablarles de eso. Vengo a hablarles de lo que pasó. Vengo a hablar de Ishizu, el soporte para Tierlaments, que efectivamente, gente, es tiercero. Ahora, vamos a definir por qué es un tiercero y qué es un terciero. Pero antes, le quiero agradecer a toda la gente que viene a los directos, que se llamamos un montón de tiempo, a todos los miembros del canal, especialmente a estos. Y sobre todo a El Juez Miro, que es mi único miembro de nivel RA amarillo. Y es un gran YouTuber, pueden ir a seguirlo, voy a dejar el link en la descripción. Ahora, continuemos. Hay muchas formas de definir un tiercero. Una de esas suele ser la más aceptada por la comunidad, que es que ocupan el 65% del top cat de un evento. Lo que quiere decir que si el top cat es el top 32, tiene que ser 21 de esas, ¿no? Damos cuánto fue Tierlaments. Tres. 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 ¿Qué es él? Creo que bajo eso Se podría decir que él fue Realmente, como no hay una definición oficial Otras suele ser que es El único mazo realmente viable para un formato Y ahí es donde hay un poquito Diferencia, pero digamos en cuenta En el top 32, 26, pero en Tierlaments Hubo 3 Sprite y 3 Floundberries Y cada vez que nos vamos acercando Un poquito más, se va Achicando el porcentaje, de hecho el único motivo Por el cual Del top 16 al top 8 Y después, siguió Habiendo cosas que nombran Tier y Shizu Es porque Le tocó jugar a Sprite Contra Tierlaments Perdón A Sprite Contra Floundberries Y el Minarion Ahora Hay cosas que podemos aprender De este formato Primero Es un garrón Si no estás jugando Tier y Shizu Tier y Shizu Es definitivamente el mejor mazo formato Pero Hay un tema El Mirror Match Requiere Mucha habilidad En algunos de los casos Sobre todo cuando tenés que Tratar de jugar Y dándole ventaja a tu oponente Enviando a Hido Enviando a Helbeck Esto es Increíble Porque Como pueden ver Y si pueden gente Vayan a ver la final Porque esa final Definitivamente Es cine Pero Ahora hablando En serio Realmente fue Increíble Que fue esa final Jessica Tom Por las que me perdió Hany Felicitaciones Sos campeón Pero hay un punto En el que tenemos que preguntarnos Que Cuánto Es suficiente Yo creo que estamos Un punto donde Una valis de emergencia No suena a una locura Hay un momento Que ahora le voy a poner la imagen Realmente parecía que estaban Haciendo un deck profile O que estaban cambiando cartas Pero no Solo estaban resolviendo Una cadena como 12 Billy Brake El comentarista Billy Brake Jugador Ganador Múltiples No sabía en qué cadena estaban Lo dijo No tengo idea No voy a tratar de adivinar En qué cadena estaban Vamos a reportar Lo que pasa Lo mejor Que podemos ¿Qué es lo que pasa? Si estamos jugando Un arquetipo que no sea Tier y Jisoo Splite Tiene algo Perdón Tier y Jisoo Hay algunas herramientas Que pueden usar Las vamos a estar hablando Al final del video Pero ahora Les voy a hablar A los jugadores De Tier y Jisoo Aprovechen este formato Estudienlo bien Realmente Es un formato que Si van a estar jugando Este mazo Tienen las mejores posibilidades De ganar Pero a su vez Tienen muchas posibilidades De generar ventaja Para el oponente Va a requerir Mucha habilidad Este va a ser Este es el primer Tier 0 Desde Spiral Spiral fue Tier 0 Dos semanas Previamente tuvimos a Pepe Pepe fue Tier 0 Perdón Previamente tuvimos a Zudiac Zudiac fue Tier 0 Varios meses Era Tier 0 De otra forma Zudiac No era tanto por su poder Sian por su versatilidad Pero bueno Eso no importa Ya se ve que existía En orden Y toda esa cosa Por favor No me digan Claro Claramente vos no viste Formato Zudiac Porque si Lo viví Me gustaba Y previamente tuvimos Pepe Y previamente tuvimos Necros Ahí pero bueno Ahora Yo sé que es el primer Tier 0 De mucha gente Gente esto Hay chances de que no dure demasiado Pero hay opciones Pueden jugar Heart of the Underdog Realmente es un formato Que está bueno Para jugar otras cosas Y todavía hay que ver en Dormund Si alguien por ahí Con una idea de 13.000% De IQ Logra encontrar una solución A este formato Por lo pronto Por lo pronto Estudien el matcha.tierlaments No pueden no saber Lo que hacen las cartas Y vamos a hablar de Opciones y conclusiones Del WCS Primero Lo bestial Lo bestial gente es Una locura Lo bestial es Si van a jugar En eventos Que están al nivel De un WCS O sea Así de competitivo Que se viene gente De distintas ciudades Lo bestial es obligatorio Yo no hago las reglas Yo les digo que es lo que pasa Lo vimos en todo el WCS Magnamut es una locura Obviamente no Lubeleon No gente Lubeleon No Lubeleon solo si está jugando Un mazo así Que necesita eso Como motor Pero Magnamut Druidboon Y Saronir Son Hay gente que está Mineando Saronir Gente ¿Por qué? Y no hay gente que dice Ah Mineado Saronir Porque es la carta más barata De los tres No Jesse Cotton Mineaba Saronir Mineado tres Tres Magnamut Tres Druidboon Y no sé cuántos Saronir Ya lo veremos Ahora Hay que tener mucho Que preguntaban ¿Qué pasó con Sprite Running? ¿Quién es el mejor mazo? ¿Mudora? Mudora y Keldo Cancelan Sprite Running El campo no puede recuperar La ventaja No puede robar Entonces Ese mazo No digo que está muerto Obviamente Es un buen mazo Pero hay formas Que tiene mucha desventaja Mazos que pueden competir Contra esto De forma relativamente Natural Es Los de siempre Básicamente Sprite Si se llena de Huntraps Y formas de frenar Al mazo yendo segundo Eso es algo que Puede hacer Y gente Los Vistials Si en uno de estos eventos Por favor Traten de conseguir los Vistials Traven Lo que sea Seguro que se fueron de precio Al carajo Es algo que suele pasar No lo sé Yo no hago Shui Yo solo les comento Que es lo que pasa Después Driftburn Traten de conseguir esa Si pueden Aunque sea Si no pueden Magnamut Traten por Driftburn Si no se arronir Si no metan Diddy Crows A rolete Gente Y Skulls Ervan Y eso Ya lo dije En la guía De Huntraps Pero ahora Es muy importante Hay que prepararse Para este matcha Ahora Si viven en la TAM Como yo Sabemos que esto Va a ser menos representado Obviamente Porque Motivos económicos Es mucho más difícil Armarse eso Es caro Es caro Así que Nada Tengan en cuenta eso No digan Ah voy a jugar Este regional Y si saben Que no va a estar Lleno de Dieri Shizu No se Me iné En todo lo que les acabo de decir Ahora Hablemos de otros mazos Hablemos de mazos Que no son Dieri Shizu Que pueden pelear Ya dijimos Sprite Sprite ¿Por qué? Porque puede Manear muchas handraves Y puede generar ventaja De forma muy grande Y el Grand Game Si logra controlar la partida Puede llegar a ganar Además Gente Vincent Que quedó cuarto O quedó en el top 4 O tequeó Con Cat Shark A Jesse Cotton El mismo eligiendo El mismo eligiendo Ir segundo Fue una locura Fue una locura Pero bueno Nada Eso fue un momento cine Joder Eso sí que fue cine Que estuvo en el stream Realmente recomiendo que vean Ahora Otros mazos Hablemos de los que antes eran Tier 2 y eso Bueno En el directo de hoy Vamos a estar armando la Tierlys Pero Les cuesta mucho competir Contra esto Les va a costar mucho Quizás logren adaptarse Pero realmente Están en una gran 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 desventaja Crystal Beast Exorcister Y Flounderys Creo que son Las tres mejores opciones Apart de Sprite Para tratar de combatir Este meta Porque obviamente Todos pueden venir Shifter Y todas Flounderys Tiene acceso a Estatua Que es básicamente Algo que lo frena Completamente Em Crystal Beast Tiene acceso A Dweller Que Dweller Es una carta De este formato Gente Si su mazo baja Dos monstruos León de 4 Tienen que jugar Dweller No No hay otra Y bueno Exorcister Puede generar un poco De ventaja Con eso El tema es que Ya nadie Está salvo en su turno No es su turno Es nuestro turno Y Nada Quería hacer este video Realmente Para charlar un poco De esto Conozco Que este Entiendo que este Es el primer tier 0 De mucha gente Estas cosas pasan No se desilusionen Con el juego Quiero que Si sienten Que no están disfrutando Jugar en locales Porque está muy lleno De esto No pasa nada Pueden jugar Formato Heart of the Underdog Que está creciendo mucho Justamente por esto Y estamos en un momento De power clip Muy grande En el juego Creo que no he visto Algo así No sé ¿Se hace Circuit Breed o Raging Tempest? O Duelista Alliance Quizás Es tarado Lo que está pasando Pero bueno También puede pasar Que haya una malice De emergencia Mañana Hoy La semana que viene Después de YC Storm Nada Lo importante gente Hay formas de combatirlo Y si no quieren combatirlo No se sientan presionados Jugemos un formato Alternativo No quiero hablar mucho De todo Que tan bueno es Cada mazo Porque vamos a subir Las tier lists Para eso La voy a estar subiendo Dentro de poquito Y la voy a estar haciendo En vivo Así que también Podría ver ese video Pero bueno Básicamente Compran bestials Que pueden Consigan bestials De la forma Que puedan Triple Type De X-Talents Es un gran 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 Ipe Esperemos a Dormund Para sacar más conclusiones Es oficialmente Un formato tier 0 Realmente Espero que Venga cosas mejores No pierdan la esperanza Gente Lo importante Yo vio Es divertirse Y realmente No hay nada Malo En jugar Un formato eterno Pero en verdad Yo personalmente Danny Locke A mi me encanta Jugar super competitivo Y voy a ir Y voy a jugar Contra Tiri Y Jisoo Y yo no me puedo Armar ese mazo Así que me van a romper La cara Esos mazos me van a ganar Pero eso es lo que yo disfruto Si realmente Sienten que la están pasando mal Joder En un formato alterno Realmente No sé Perdónen que Estoy un poco quemado Literalmente Vengo de streamear 22 horas De un YCS En realidad Un poco más Pero bueno Entonces Estoy un poco quemado Pero realmente Quería hacer este video Porque El apoyo que recibí Durante el fin Fue excelente Y realmente No quería que Ustedes se queden Nada Sin Sin un poco de apoyo También Prepararse para este matchup Y eso es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!